Y este jueves, el día de hoy, comienza esto que ofreció el Ayuntamiento de Jujutla, el DIF en tu comunidad. Los servicios del sistema DIF y prevención del delito estarán este jueves en la cancha techada de Liguerón, donde se ofrecerán todos sus servicios, entre ellos, trabajo social, planificación familiar, asesoría jurídica en el ámbito familiar, psicología y nutrición. Entre otras actividades, vaya temprano en el Liguerón, a partir de, pues ya, de unos minutos, para que pueda aprovechar todos los servicios que ofrece el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, aquí en Jujutla. Y así cada semana, cada semana, cada jueves, van a acudir a una comunidad, a una colonia, para ofrecer estos servicios. Y son buenos, ¿eh? Hasta corte de cabello, en fin, varias cosas tienen.